Bueno señores, continuamos con más en su programa Conectados, esperamos que ustedes lo hayan disfrutado, son 60 minutos de entretenimiento y por supuesto de información ya que a través de los reportajes lo interesante es que usted se informa y se divierte, se informa de aquellas actividades que se dan dentro del departamento de Jutiapa y nosotros por supuesto estamos trabajando para llevarles a ustedes esa información y ese entretenimiento. Aquí los chicos acompañándome y también pasándome súper bien, ¿verdad? Claro, claro, así como lo dice Selvin de que este programa es 100% para todo público, ahí pueden ver desde niños pequeños hasta niñotes grandotes, pero es para todo público porque es un programa de entretenimiento y reportajes de muchas cosas, así como lo están viendo ustedes los días sábados y domingos de 3 a 4. Bueno señores, esperamos que ustedes también estén pendientes ahí con nosotros, alguna actividad que usted tenga en su barrio o colonia o por supuesto en algún municipio que usted quiera que nosotros estemos ahí presentes, comuníquese con nosotros, los teléfonos son 4632 9541 y por supuesto también los correos electrónicos. Claro que sí amigos, déjenme contarles que ya se acerca el día del amor y la amistad, claro que sí amigos, de antemano decirles que los quiero mucho y que es un gustazo trabajar con ustedes, bueno que no se los puedo decir solo así en este momento, sino que todos, pero claro que sí para ser de mérito realmente, ¿verdad? Los quiero mucho amigos y ustedes tienen algo que decir de mí. Ah, qué bien, te queremos mucho. Pero la verdad que sería bueno la manera de quererse uno, de expresarse las palabras, no tiene que ser solo un día específico, siempre y cuando se da la manera de compartir, siempre hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces a veces a la carrera compartimos y todo, pero nosotros ahí siempre a veces se da la oportunidad de expresarle cuánto quiere uno a esa persona porque a veces lamenta uno el tiempo no poder expresar las palabras porque a veces en normal tiempo la persona tal vez toma otras decisiones y ahí lamentamos la oportunidad de poderlo decir. Entonces ahora es el momento y que el día del cariño sea un momento para que nos inspiremos y que cada día podamos expresar lo que apreciamos o queremos a esas personas. Sí, también a los chicos o chicas que tienen novios, las chicas y los chicos que tienen novias, pues ahí, o novias. En serio, está bastante calladita hoy, ¿no? ¿Por algo a decir? Sí. Ah, es que eso es dejando que ustedes salgan. No, pues a todos los chicos que quieren regalarle algo a su novio, pues regáganse. Ah, no, sí. Ahí sí también. Los que pocos hablan es porque hablan de esconder, ¿verdad? Ah, sí, es normal, ¿verdad? Pero bueno, también a todas las chicas que me quieren regalar algo el 14 de febrero, pues bienvenido sea, ya saben. Igual a mí los chicos. A mí les voy a dar mi número ahí más tarde. Hazamos competencia, a ver a quién le manda mal. Ah, ¿en serio? No, no es mentira. Bueno, claro que sí, y no solo a los amigos, sino que a los novios también hay que recordarles lo importante que son para uno, ¿verdad? Sí, claro que sí, nuestras flechas, siempre, ¿verdad? Pero no es en especial. Bueno, amigos, y no nos queda más que decirles que ya se va a acabar nuestro programa. Pero antes de todo, vamos a enviar saluditos a nuestros amigos que nos ven desde Casita. ¿Ustedes tienen ahí? Bueno, yo tengo saludos especiales para aquellos amigos que nos han motivado de alguna u otra manera. Por supuesto, por los mensajes ahí en la página de internet, www.micutiapa.com. Estamos viendo que bastantes sugerencias y mensajitos ahí que, por supuesto, nos motivan para que nosotros continuemos. Y esperamos más sugerencias. Así es, señores, también queremos agradecer a Sergio Vidal, una persona que nos ha apoyado, por supuesto, incondicionalmente. Ha estado siempre ahí desde el primer programa hasta el momento. Y personas que siempre nos motivan. Así es que, si usted quiere apoyar también este programa, comuníquese con nosotros. Y nosotros ahí vamos a estar al tanto para continuar con este trabajo que lo hacemos con mucho cariño y, por supuesto, con esfuerzo. Bueno, claro que sí, amigos. Yo saludo a mi amiguita Camila, que siempre me ve desde Casita. Déjame contarle que es una bebé y siempre que me ve, me ha flauido. Entonces, Camila, quiero decirte que eres una bebé muy linda. Saluditos a su mami también. Quiero que sí a mis amigas del colegio, Erika, Keling. Y si empiezo no termino, así que a todas, amigas, las quiero. Besitos a las que me ven, a Ligia Carías y a Jocelyn Alarcón. Bueno, yo quiero enviar un saludo también al profesor Tito Recinos, que dice que desde el primer programa siempre los ha visto, así es que... Bueno, claro que sí, amigos, a mí quiero saludar a mi amiga Yvonne Schlenker. Amiga, te quiero mucho. Y claro que sí, siempre, como siempre, no la dejo de saludar, ¿verdad? A mi mamá, Karina Gudiel. Mamita, te quiero. Yo también. Oye, yo te amo. Ay, no, yo también la amo. Es que lo que pasa es que ya no digo te amo porque todos dicen, tú también te amo. Te amo, mi cariño. Ay, pues te amo, ¿verdad? Bueno, pues saluditos a todos los amigos televidentes que pasen un feliz día del cariño. Que pasen en amor y en armonía ese día muy especial. Como decía ya mis compañeros, de que no solo ese día es especial para decir un te quiero o un te amo, o un te necesito, o un te adoro, o un te extraño. Todo eso. ¡Pucha, me la alcoholía! Sí, todo, todo. Tranquil, la falta. Eso, eso, eso nos trae la falta de amor. Sí, eso es lo que pasa. Bueno, para todas las chicas que me han dicho a mí me saludas, hombre, acuérdate de mí. Yo doy un saludo a lo general porque realmente se me olvidan los nombres, pues todos. También a un compañero que siempre me está viendo ahí, Arbaisa. Buena onda, Arbaisa, ahí por estar al pendiente de este programa. Saluditos a todos ellos. Y le toca hablar en ustedes porque no hablaban. No, pues con lo que sí, espero que este mes lo disfruten, que pasen, se la pasen muy bien con nuestros seres queridos y que le demuestren a esa persona que ama, pues, lo mucho. Bueno, señores. ¡Ah, me cortaste! Sí, 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 sí. ¿Qué? ¿Ya no hicimos? No, ya no hicimos. Bueno, señores, es que aquí ya nos estamos poniendo muy melalcohólicos, entonces vamos a ir terminando el programa mejor porque las cosas están cambiando. Ya están cambiando mucho, entonces, así es, señores, gracias por estar en sintonía de Conectados y nos vemos hasta la próxima. Muy a gusto con nosotros, ¿verdad? Como siempre lo sintonizan, ¿eh? ¿Ah? ¿Cómo vamos, Ale? ¿Cómo se llama? ¿Tiene polvo? Bueno, hola. Salíte, Marvin. Me dieron corte, dijo. Mi perfil. Ah, no, no, no. Ay, yo pensé que te iba a ser un aplauso. Aquí estamos todos claros ejemplos de la belleza, ¿verdad, Marcelo? Sí, claro. Pero esperate, Marvin... No, 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 no. ¿Cómo ves esto? ¡Esperate, mira! No, 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 no. A ver que van a ser... Saluditos para él ahí está en su casita. No, 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 no. Otros. De verdad, a mí varia más. Conectados. Conectados. ¡Ah, me cortaste! Adiós. ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Me cortó! ¡Ah, me cortaste! Ahora sí. Ahora los Jutiapanecos tienen su propia página de internet www.mijutiapa.com www.mijutiapa.com Descubre lo bello. Descubre lo bello. Descubre lo bello. Descubre lo bello. Descubre lo bello.